Hola chicos, mi nombre es María López, tengo 17 años y necesito su ayuda porque yo sé que puedo agarrar y ganar en este casting, es mi sueño, lo estoy haciendo en realidad ya nada más audicionando y de verdad que es algo que sé que puedo lograr, se presentarán retos y los voy a superar todos porque lo que importa es la seguridad de cada quien y yo estoy, yo lo tengo totalmente, este, bueno, ponte por mí, ponte por mí.